La Concejalía de Empleo ha ofertado de nuevo el curso de primeros pasos en Internet por la demanda ciudadana de subirse al carro de las nuevas tecnologías. En total han sido 15 alumnos los que han recibido esta formación en la Escuela de Empresas a través de Andalucía Compromiso Digital. Hoy ha finalizado esta formación en la que han aprendido desde encender el ordenador hasta mandar un currículum por correo electrónico. Ellos empiezan con lo que es encender un ordenador, lo que es manejarse con el teclado, el ratón y anhelar por las páginas sociales. ¿Para qué sirve Internet? Y sobre todo para el trabajo, para buscar trabajo en las redes sociales. Es lo que más lo solicitan ellos. Este nuevo taller responde a la demanda de personas que han solicitado formación en esta materia para completar sus conocimientos sobre las herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías, pero sobre todo enfocado a la búsqueda de empleo. Imagínate que desde buscar un médico por Internet, lo que es la cita, hasta buscar trabajo. Es que las empresas muchas veces lo quieren por Internet para que sepan que ellos saben que sabe manejarse.